Hola a todos, este es el tutorial número 9, acabo de subir el tutorial número 8 y se me acaba de salir el aero, como de costumbre en este tutorial lo que vamos a ver va a ser lo siguiente vamos a ver el panel control vamos a ver cómo colocar una imagen en la parte superior del panel entonces eso vamos a ver, también vamos a ver cómo colocar una imagen en el panel de control en el panel de al lado y eso para ello vamos a ver Photoshop vamos a crear una nueva imagen de medidas 182 182 por una altura de 500 y acá nosotros hacemos la imagen que necesitemos ¿estamos? entonces acá ustedes copian, hacen su imagen en mi caso yo tengo acá, ella es mi imagen la llevo, la guardo como PNG la guardé como PNG guardé como PNG le doy OK y listo vamos a cancelar y minimizamos y minimizamos ya ahora acá nos dirigimos a explore 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 item item win y en shell se acuerda que en el video anterior reemplazamos un archivo que se llama shell este es el que vamos a vamos a editar a ver a ver y ahora seguimos en en esta parte ya entonces nos dirigimos explore de nuevo explore item list shell la canción que reemplazamos en el video número 8 en la primera opción que dice temer leer bar la barra lateral eh agregamos una propiedad de full de transparent le damos au y la tecleamos agregamos la propiedad de in de imagen y le agregamos una porque hace la primera imagen agregamos 8 imágenes de philip de imagen le damos au y buscamos nuestra imagen que acabamos de crear agregamos otra propiedad eh agregamos 8 propiedad de eno de pipi y de imagen porque vamos a trabajar con una imagen y agregamos la propiedad de eno de ship de ship y le agregamos la propiedad shell agregamos otra propiedad de eno de halle y le agregamos centro le agregamos una última propiedad de eno de palkin y le agregamos la propiedad de center ahora ahora nosotros vamos a ver lo que hicimos y como verán le di un test bueno como verán acá ya ya me dio la opción era un problema de ver era un problema mínimo bueno ahí tengo tengo la imagen que yo había creado en el photoshop y ahora la podemos ver eh más adelante les voy a enseñar a cambiar esos colores y cambiar el tipo de letras que le trate todos estos efectos y si dan cuenta si eso lo agregamos la imagen se lo agrega si lo agregamos la imagen se lo agrega eh vieron esa es la imagen que acabamos de crear ahora vamos a ver la imagen que tenemos que crear en el panel de control bueno este lo va a hacer como siempre yo la hago a ciega eh bueno lo va a checar bueno esta altura porque imágenes que durante el programa no soporta y da error una altura por ahí le doy la tecla print paint y voy al photoshop eh nuevo le doy o abrir o sea abrir no eh edición pegar y acá voy a la opción cortar y corto estoy girando ¿cierto? si si estoy girando y ahora cortamos justo donde vamos a colocar nuestra imagen no sé mucha imagen acá es voy a darle zoom y voy a crear una capa voy a crear una capa y voy a eliminar esta y esa y acá voy a colocar cualquier imagen más y a ver acá no tengo igual papel imágenes y voy a colocar una imagen y voy a colocar una imagen y ya voy a colocar esta imagen y la voy a arreglar un poco la voy a agrandar y la voy a girar y quiero que se vea esa chica que se vea esa chica que se vea que se vea que se vea listo ahora yo voy a guardar como formato png y voy a agregar un nombre y o como verán todavía no aparece nada ahí nos dirigimos a la siguiente opción control del panel agrega propiedad de bool transparent de bool de transparent y tecleamos la palma le damos una propiedad de ino de imagen de uno le damos una propiedad de philly de imagen y le damos a ocu y buscamos ahora la imagen que nosotros acabamos de crear acá le damos a propiedad de eno de pipi de imagen le damos a ocu le damos a propiedad de eno de shishi y acá le damos la propiedad de shell eno eno de bagin y la propiedad de centro agregamos la propiedad de eno de shishi ya la agregamos de halen de halen halen y le damos al centro y vamos a darle un test y como verán a ver veamos en nuestro panel control ya apareció la imagen que acabamos de crear vio y ahora la podemos agrandar y la imagen se va agrandar con y si vamos a sistema de seguridad va a aparecer nuestra otra imagen bueno este es el tutorial número 8 me estaría faltando el tutorial número 10 y creo que sí y un tutorial número 11 para ir terminando el tema eh estos de los temas lleva bastante tiempo disculpe la demora por haber tomado tanto de subirlo los tutoriales si te gustó el video comenta suscriba no suscribanse soy el primero que sube un video como colocar esta imagen en el fondo de de la carpeta así que agradecería que me podrían alentar con un like o algo eh gracias por ver estos tutoriales y hasta el próximo video no no si si no 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 Gracias. Gracias.